El 7 de octubre de 1571, la historia se detuvo para presenciar la más grandiosa batalla naval jamás contada. Lepanto. Don Juan de Austria, hermano de Felipe II, astuto y valiente, lidera la Liga Santa. Más de 200 galeras y 27.000 almas, entre ellas, Miguel de Cervantes, cuya pluma y espada se entrelazan. Ante ellos, el turco, cientos de galeras bajo el mando de Alí Baja. Al alba, las flotas se avistan, el silencio se rompe y el destino enmudece. La batalla ruge, los arcabuses disparan, las flechas ocultan el sol y el clamor de la victoria resuena cuando Alí Baja cae. 30.000 turcos yacen vencidos. La Liga Santa había demostrado que el Imperio Otomano no era invencible y el curso de la historia se inclina irrevocablemente hacia la luz. ¡Gracias! ¡Gracias!